¿Qué hace la Iglesia? Seguimos con Ñan de Yarañé, ahora entramos en el bloque ¿Qué hace la Iglesia? Y en esta oportunidad estamos conversando con los encargados de la pastoral del exorcismo de nuestra arquidiócesis de Asunción. Estamos en compañía del padre Francisco Silva, de la doctora Wilma y de la abogada Liz. Abogada Liz, queremos saber después de este protocolo, como nos decías anteriormente, ¿cuáles son los pasos siguientes que ustedes hacen? Sobre todo en este encuentro también personal con los que se acercan a ustedes. Como refería anteriormente, el protocolo se inicia con la entrevista inicial en donde nosotros nos predisponemos a la escucha de las necesidades de las personas que recurren a la pastoral. Luego de esta escucha, vemos si es que el caso que se nos ha expuesto requiere cierto tipo de oraciones o cierto tipo de atención profesional en el área médica. Entonces vamos derivándoles a esas personas, pero no sin antes anunciarles la palabra dentro mismo de esa entrevista, porque esto constituye el primer acercamiento que ellos tienen con el amor, con la palabra, con el Señor. Entonces, a partir de ahí, en realidad, lo que nosotros como servidores debemos conseguir es, independientemente a que ellos estén, se sientan seguros y que puedan explayarse con seguridad, y lo que ellos requieren es percibir el amor del Señor. Entonces, nosotros estamos abocados a eso. Todos los servidores que estamos apostados, como decía, los miércoles, a que ellos conozcan a Jesús, a que ellos conozcan lo que es el perdón, la misericordia, la caridad. Y por sobre todas las cosas, también les orientamos un poquito a que ellos mismos vayan descubriendo cuáles son esos pecados que están obstaculizando en su vida ese renacer en Cristo. Porque resulta que de las atenciones que nosotros tenemos, viene gente que ni siquiera tiene conciencia de qué es lo que está mal. Esto se debe un poquito a la ignorancia en la fe. Entonces, les ayudamos, les acompañamos, les instruimos convenientemente según la palabra de Dios y le hacemos que ellos sientan esa necesidad de buscar al Señor, de que vayan acrecentando su conocimiento en la fe. Ahora, con respecto a esto, Liz, lo estaba diciendo, la ignorancia en la fe. Entonces, yo veo mucha influencia últimamente de los protestantes, sobre todo que cualquier cosa y ya todo es que está el demonio y que hay que liberarse. ¿No es eso también un poco lo que está entrando en nuestra gente de cierta manera? Y entonces parece que quiere todo algo mágico, ¿verdad? Que también el sacerdote se vuelva en un mago, en un milagrero, daumaturgo. Sí, precisamente, Padre, les orientamos a las personas en ese sentido, porque así mismo como usted lo refiere, hay tanta contaminación y hay tanta ignorancia en las cuestiones de Dios que la gente entonces es blanco fácil de avivados. Eso se da inclusive dentro de nuestra propia iglesia. Entonces, lo que nosotros hacemos con estas personas es precisamente comentarles, instruirles a la luz de la palabra, de que cuando yo recurro a lugares en donde se maneja la superstición, la magia, el ocultismo, la adivinación, entonces yo me estoy apartando de Dios y estoy infringiendo o estoy atentando contra el primer mandamiento que es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Porque Dios es un Dios celoso. Entonces, les contamos en qué consiste ese pecado, en que yo le estoy dando la espalda a Dios y me estoy yendo detrás de ídolos falsos en quienes no tengo la salvación. Porque yo tengo la salvación gracias a Jesucristo. Y que entonces ellos tienen que esmerarse, esforzarse en conocer su fe, en conocer la palabra de Dios para no caer preso de estos engaños que, de estas personas inescrupulosas que te ofrecen una vida de maravilla, una vida de felicidad, pero en realidad detrás de todo eso es lo que ellos están buscando, es su propio beneficio o un lucro. En detrimento de la salud espiritual y hasta física, si se quiere, de las personas que son muchas veces guiadas a eso por su ignorancia, como bien lo decíamos. Entonces, por eso es tan importante que la gente comprenda que esta entrevista que nosotros realizamos en la pastoral no es solamente, como bien usted lo dice, que ellos se van a ir ahí y van a encontrar a un sacerdote que les va a decir y que les va a liberar y que se solucionó su problema. No, lo que ellos necesitan es un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión no es de un día, es de toda la vida. Ese proceso de conversión requiere una predisposición y una apertura, una docilidad. Yo tengo que querer cambiar, yo tengo que querer sanarme. Eso es muy importante. No solamente recurrir, porque hemos tenido casos, como referíamos anteriormente, de que ya fueron al macumbero, ya fueron al hechicero, ya fueron al adivino, y ven que efectivamente en ellos no está la solución, sino que por el contrario se ha acrecentado el mal en sus vidas y se ha diseminado a toda su familia, a todo su entorno, ya sea laboral o hasta inclusive en su comunidad. Entonces vienen y como todavía están ellos en esa ignorancia de la superstición y hasta de una mundanidad espiritual, si se quiere, entonces van como que le tienen que dar una solución ya. Pero entonces ahí es donde se les explica de que esto requiere de perseverancia, de que esto requiere de humildad, de que esto requiere docilidad, de que esto requiere formación y de que esto requiere volver a Dios, volver a nuestro Creador. Esto entonces, Liz, lo que estabas diciendo, me parece muy importante. Esa primera parte que decíamos, porque la gente busca como cosas muy milagreras, ¿verdad? En la cuestión y entiende también el exorcismo, como que voy ahí porque ya estoy con el demonio dentro y no sé qué cosa, ¿verdad? Sin embargo, lo que estoy entendiendo, como ustedes presentan primero, es encontrarse justamente con Dios, porque Él es el que libera, ¿verdad? Pero va con la lógica justamente del Evangelio, ¿verdad? Porque siempre las liberaciones, incluso que hace Jesús, ¿verdad? Siempre primero es un creer, un adherirse, ¿verdad? Y eso es lo que después poco a poco te va liberando, ¿verdad? Entonces no es simplemente hacer gestos mágicos o utilizar el aceite o utilizar no sé qué cosa, ¿verdad? Como la gente piensa y que espera. Eso es lo que busca, ¿verdad? Eso es lo que busca. Ahora, una última pregunta. Todas estas entrevistas que ustedes hacen son preguntas muy delicadas, ¿verdad? Porque tienen que preguntar si abortó seguramente, ¿verdad? O si cómo está, si no fue abusado o abusada, ¿verdad? Todo eso implica, ¿verdad? ¿Cuál es un poco la forma o la reacción? Porque seguramente que la gente no va y no espera eso al comienzo. Porque como estaba diciendo, la gente va y espera ya que venga y que me rece, que me toca y que me saque. El mal que tengo dentro, ¿verdad? Pues sin embargo vos, para sacarle ese mal, comenzás a mirar poco a poco, ¿verdad? Y vas entrando a través de estas preguntas que entran a un tomar conciencia de la propia vida, ¿verdad? Y desde ahí liberándose, ¿verdad? Porque la conversión pues tiene que ser así. Eso es lo que hacen ustedes. Así es. ¿Y cuál es la reacción de la gente? La verdad que hasta ahora no hemos tenido mala experiencia. La gente se aviene porque está carente. Una vez que entra, va entendiendo por qué. Porque como le decía, nosotros tenemos, primeramente se les hace leer un documento a través del cual se les explica el proceso al cual ellos van a estar inmersos a partir de ese momento, en que ellos van a buscar una acogida. Entonces, luego de enterarse de la, inclusive de los ribetes legales que podría, en los que se podría incurrir, ellos prestan su consentimiento y empieza entonces un diálogo, una charla. No es una inquisición, no es, hiciste esto, no es un diálogo acusatorio, no es un diálogo en donde nosotros nos vamos a juzgarles a las personas. No, al contrario, nosotros estamos ahí como también pecadores. Nosotros también somos personas que hemos sido rescatados, rescatados. Entonces, le mostramos la misericordia de Dios. ¿Por dónde está el camino? ¿Dónde está la verdad? En Jesucristo no hay otro. Entonces, a medida que se va dando esa conversación, ellos van exponiendo inclusive cosas que hasta nosotros nos sorprende, que no están en el protocolo, que no están en la ficha. Muchas veces nosotros somos sorprendidos también y es por eso que esto es dinámico, esto no es estático, porque nosotros como pastoral también nos vamos adaptando a los requerimientos y a las necesidades que van surgiendo en la medida que nosotros también como pastoral vamos caminando en esto, ¿verdad? Entonces, realmente también nosotros como servidores nos sentimos gratificados porque es una manera en que nosotros verdaderamente encontramos al Señor en ese hermano y se cumple ahí lo que dice también el Evangelio, ¿verdad? Entonces, para nosotros no es un sacrificio, sino que más bien es una alegría este servicio que estamos prestando de manera voluntaria a la iglesia. Bueno, muchísimas gracias, abogada. Y ahora al Padre Francisco quisiera preguntarle la última preguntita. ¿Hay o no hay cambio, ve ahí? O se va la diablo, que así como estamos diciendo que es verdaderamente una conversión y un adherirse a Jesucristo. Todo el trabajo pastoral que están haciendo. Bueno, antes que nada, aclarar un poco que el diablo, el demonio, existe como un ser espiritual. Eso está definido dentro de la iglesia. Y que la acción común y más grande es la tentación. Entonces, la acción más fuerte del maligno con relación a nosotros los creyentes es que nos tienta. Cuando vos caes en la tentación, cometés pecado. Japepeñe por un lava y ya lleva. Pero también existen acciones extraordinarias. Y eso está definido, ¿verdad? Dentro de, incluso de los órganos de la Santa Sede. Y últimamente, a través de la Asociación Internacional de Exorcistas, se plantea un poco algunos campos de las acciones extraordinarias. Ahora, nosotros, por ejemplo, no nos enfocamos directamente en eso. ¿Por qué? Porque no es lo más importante. Lo más importante es conocerle a Dios. Pero de que existen esos fenómenos, existen. Y voy a citar un fenómeno extraordinario es lo que se llama la infestación. Va y copa y dice, el lugar está contaminado, hay objetos contaminados, hay animales contaminados. Se infesta, ya, se contamina. Eso hace referencia a fuera del, vamos a decir, del aspecto de las personas, que le puede influenciar a las personas. Sí, le podría influenciar. Existe otro campo que se llama la opresión. O vejación, ¿verdad? Cuando la persona, una persona es vejada, hay una acción extraordinaria del maligno y la persona queda, por ejemplo, afectada en su salud, en sus vínculos y en sus bienes. ¿Sí? De la nada, por ejemplo, hay personas que pierden todo de la nada. Se enferma, pierde su familia y pierde todos sus bienes de la nada. Entonces, uno tiene que ir descubriendo y discerniendo si es que realmente esa situación proviene del campo natural o proviene del campo preternatural. Pero de que puede existir, pueden existir esos fenómenos. Otro fenómeno extraordinario es la obsesión. Cuando la persona está afectada mentalmente y escucha voces, ve imágenes y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que discernir muy sutilmente porque podemos ver que a lo mejor el problema viene del campo natural. Entonces, tenemos que ver con el psicólogo, con la psiquiatra, con el neurólogo y discernir finalmente si verdaderamente esa persona tiene una obsesión espiritual. Y finalmente, los casos más raros y más escasos son las posesiones. Cuando el maligno le posee a la persona, le domina y existen algunos momentos durante, en algunas circunstancias, situaciones donde la persona se manifiesta a través de esas fuerzas extraordinarias. Ahora, en todos los casos, en todos los casos, sea los casos que provienen de la acción ordinaria que es la tentación, cuanto de las acciones extraordinarias, siempre está la primacía de la divina providencia. Va a ir bajar para irse, yande yara oipota nuestro bien. Siempre Dios quiere nuestro bien. Siempre en todos los casos. ¿Qué significa eso? Porque el maligno es una criatura, es también, es un ser creado por Dios. Nunca el ser creado va a ser más poderoso que el creador. Entonces, actúa hasta donde Dios le permite, pero siempre Dios le permite con un objetivo mayor que es el bien integral y fundamental de esa persona, de esa familia, de esa comunidad. En definitiva, lo que Dios busca es el bien mayor que significa la conversión y la salvación de las personas. Entonces, ¿qué nosotros le pedimos a la gente? Pemotenondeña de Yarabe, en el centro, en primer lugar, en el corazón de la familia, en el corazón de cada persona. Porque Él es quien realmente dirige la historia y es una invitación a creer, a creer en Dios. Y estas acciones extraordinarias del maligno también son sanadas, liberadas a través de acciones extraordinarias de Dios que hace a través de su ungido, a través de la comunidad, a través de la iglesia. Dios le encarga a su iglesia seguir obrando, ¿verdad? Y Dios se hace presente a través de su iglesia en el mundo. Así es que les invitamos a acercarse, a confesarse, a participar en la misa, a insertarse en la comunidad y a vivir la vida cristiana para siempre. Muy bien. Muchísimas gracias Padre Francisco y aquí a la doctora Wilma y también a la abogada Liz que hoy están con nosotros y durante toda esta semana estuvieron compartiendo elementos tan importantes ciertamente que no podemos agotar ni vamos a agotar nunca lo que significa, ¿verdad? Una pastoral tan amplia y tan profunda, ¿verdad? Porque el hombre siempre sigue siendo un misterio y este misterio que es lo más importante es el misterio de amor de Dios. Por lo tanto, descubrir por qué muchas veces no vivimos esta dignidad del amor o no vivimos plenamente este gran regalo, esta gran riqueza que el Señor nos ha dado. Muchas veces porque y entonces pedimos especialmente que el Señor siempre nos acompañe como nos decían ellos. Y bueno, así entonces nos despedimos de este equipo tan hermoso de la pastoral del exorcismo, les agradecemos y nosotros seguimos con más con dijaran ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!